Para nada, yo ya lo he dicho muchas veces, ya no es nada vigente. Yo creo personalmente, y lo he dicho, que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento. La institucionalidad mexicana abraza con mucha fuerza y con mucha energía cualquier mínima posibilidad de salir, como decimos en España, a mear fuera del tiesto. Creo, pienso, que va a ganar Andrés Manuel López Obrador porque es el que en realidad está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy de esa ira tan contenida durante estos últimos años, de un sexenio que ha sido francamente complicado y muy difícil, no solo para los ciudadanos, me imagino que también para el presidente Peña Nieto, con un nivel de aprobación extraordinariamente bajo. Y yo creo que es ahí, en ese empalme, como decía en mi conferencia, entre los valores que representa ese Andrés Manuel de los últimos 12 años que hoy están cuajando en esa ciudadanía que está muy cansada, que tiene mucha ira y que si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto va a ganar por 38, 40, 42, 44, 45 puntos porque casi, casi podríamos decir que no va a tener...